Calibre el punto C y D, retirando el cañón y colocando una cinta transparente. Realice un pulso y verifique que está concéntrico a la salida. Coloque el cañón y realice el mismo procedimiento en la boquilla con una potencia de 9.8% aproximadamente. Verificando que esté concéntrico a la salida. Por último, coloque una pieza de acrílico y realice un pulso con 30% de potencia y verifique que las láseras salgan de manera recta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!